Bueno, para mí es muy importante aplicar la teoría en la práctica y poder reforzar todos esos conocimientos que hemos visto en las clases virtuales durante la rotación acá en la universidad, entonces pues para mí ha sido una oportunidad única. Es muy satisfactorio sentir otra vez estar aquí y compartir con las personas y poder aprender más de manera presencial. Ha sido un proceso bastante duro por el tema del COVID, de la pandemia, pero la universidad ha sabido tomar todos los protocolos de bioseguridad para que todos volvamos muy seguros aquí al campus. En estos momentos estamos hoy en el laboratorio presencial, se aprende muchísimo más visualizando y teniendo el material ahí como tal. Aunque también me ha gustado virtual porque debido a todo lo que está ocurriendo, uno se debe cuidar.